En una ceremonia militar adelantada en el campo de paradas del Cantón Militar, Batalla de Palo Negro, presidida por el comandante de la segunda división, se realizó la transmisión de mando con el nuevo comandante de la quinta brigada, el brigadier general Oscar Eduardo Vela Peláez. Los retos que tenemos a partir del momento, pues básicamente es garantizar la seguridad de la ciudadanía de los cien municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción, de nuestra área de operaciones. Tenemos seis departamentos, cien municipios, algunas amenazas, afortunadamente el departamento de Santander podemos decir que es un área, digamos, estabilizada de cierta manera, tenemos algún tipo de dificultades en el sector del sur de Bolívar, en el sur del departamento de Cesar, pero son áreas que con el esfuerzo de las unidades que tenemos desplegadas en esta zona vamos muy seguramente a garantizar la seguridad de los ciudadanos, que es lo más importante, y el control territorial. El nuevo comandante de la quinta brigada ha adelantado diversos cursos, diplomados y maestrías a nivel nacional e internacional, los cuales lo proyectan como un oficial altamente capacitado y entrenado para asumir este cargo, en el que desde ya asume como propios la cultura, tradición y desarrollo de los santandereanos y demás departamentos asignados. Sin duda asume una de las brigadas más importantes que tiene nuestro país y el oriente colombiano, asume una tarea de seguir trabajando por la seguridad, el orden, la tranquilidad, de toda la jurisdicción que conforman en los cinco departamentos, en gran mayoría el departamento de Santander, donde tenemos que seguirle haciendo frente a combatir el crimen, combatir estos grupos al margen de la ley que han querido merodear, imponerse en nuestro departamento de Santander. Ahora el saliente coronel Cier Botulio Roa asumirá como director de instrucción y entrenamiento del comando del ejército en la ciudad de Bogotá. A su paso por esta unidad, el oficial de infantería dejó importantes resultados operacionales que aportaron a la tranquilidad de la región y a la responsabilidad del cuidado con el medio ambiente. Nos vamos a un contexto totalmente diferente, ahora no nos vamos a preocupar por planear operaciones, pero sí por planear la educación y el entrenamiento del ejército. Voy como jefe de educación militar del ejército, es un departamento que se dedica a planear todo el entrenamiento y la educación que reciben nuestros hombros desde el más alto nivel hasta el último soldado. Obviamente muy importante para lograr los resultados, pero otra totalmente diferente en cuanto a lo que me toca hacer a mí. El nuevo comandante asegura que continuará con su compromiso de garantizar la seguridad del territorio.